¡Calimán! Caballero con los hombres Galante con las mujeres Pierno con los niños Implacable con los malvados Así es, Calimán, el hombre increíble El Tigre de Hong Kong Una nueva aventura de Calimán El hombre increíble En la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes Conocida mundialmente como El Tigre de Hong Kong Interpretado estelarmente Por la primera actriz Beatriz Aguirre Con Luis Alba Ofelia de la Fuente Marcos Ortiz Benito Romo Luis Vadillo Y como narrador Isidro Olase Interpretando a Calimán El propio Calimán Un libreto original de Víctor Fox Calimán Calimán había caído en la trampa En su intento por salvar al pequeño Solín y a la joven Tagasi Chani Había acudido a los sótanos del museo Donde el escultor Lee Hara lo había hecho prisionero Luego El astuto asiático Había ordenado vendarle los ojos a Calimán Para evitar que los hipnotizara Y acto seguido Ordenaba a sus cómplices Que le ataran los dedos pulgares de ambas manos Y los subieran varios palmos arriba del suelo Solín y Tagasi Chani Permanecían colgados de las manos Arriba del recipiente de cera líquida En peligro de caer a aquella cera hirviente Y sufrir una muerte espantosa Y Calimán Colgado de los dedos Sentía que estos se le trozaban Mientras la sangre brotaba de sus dedos Y escurría por sus fuertes y musculosos brazos ¿Qué? ¿Cuánto tiempo es capaz de soportar al tormento? Pero no resistía mucho tiempo Ve el honorado señor Cable destrozada, carne Brotar sangre El peso de Calimán Es un serenóricamente por los pulgares Es tremendo Mucho me temo Que se le destrozan los dedos No querer escuchar la súplica Que gira implorando Mi misericordia Calimán Confesar que el dolor es tremendo Y ya no puedo resistir Calimán no hablaba O esas gotas de sudor perlaban su frente Y todos los músculos de su poderoso cuerpo Estaban en tensión Pero Calimán pensaba Debo concentrar mi mente Debo hacer que la mente domine el dolor físico Solo así podré resistir ese tormento Antes que suplicar el perdón de mi jara La sangre brotaba por las heridas Y escurría por los brazos Pero Calimán permanecía en silencio De pronto Una voz lo hizo reaccionar internamente Buenas noches Oh, honorable señora ¿Usted aquí? Calimán Aún sin poder ver a la inesperada visitante Por tener los ojos cubiertos con una venda Reconocía aquella voz Oh, Jazmín Es ella ¿Qué hace aquí? Tal vez ha venido a ayudarnos Calimán permanecía tenso Escuchando las voces de Jazmín Lijara y Lon Mao ¿A qué le veo no? Desde la presente sea No quiero perder el espectáculo De vermo en ella Calimán Sí, sí ¿Qué ha dicho? Entonces siempre me ha engañado Siempre me ha mentido Celebra que esté prisionero Al fin Después de tantas trampas Calimán está en nuestro poder Habla con odio refiriéndose a mí Entonces me ha engañado Ella pertenece a la secta del Tigre de Hong Kong La hermosa y enigmática mujer Avanzaba hacia donde Calimán permanecía colgado de los pulgares No hay duda que sigue siendo un experto en manchilio Muchas gracias El tener a nuestro amigo Calimán colgado de los pulgares Sí, sí, ser uno de mis tormentos favoritos Mirad, señora La sangre brotar en los dedos de Calimán Y amenaza con desprenderse por el peso de su asqueroso cuerpo ¿Sabes lo increíble que Calimán no suplicaba misericordia? Calimán es el valiente y orgulloso ¿Ah, sí? De poco le valdrá ahora No pasará mucho tiempo antes de que grite vencido por asquerir a este hombre Sin embargo, el tormento debe concluir ¿Eh? Ah, ya comprende la señora ¿Acaso se duele de que Calimán esté sufriendo y tratar de salvarlo? Oh, salvar al hombre que se interpone en nuestros planes No, Calimán es un peligroso enemigo Y esta vez nada ni nadie lo salvará ¿Me escucha, Calimán? Esta vez, su buena suerte ha terminado Oh, sí La escucho, Jazmín Y me doy cuenta que fui un necio al pensar que usted era ajena a todo esto Por favor, me dejé envolver en sus mentiras y ahora es demasiado tarde Oh, le di oportunidades para salvarse, Calimán Oportunidades que usted no aprovechó Le salvé varias veces la vida para que se alejara de nuestros negocios Y usted prefirió sentirse héroe Hola, ahí tiene el resultado Dicen que el hombre es el único ser de la creación que comete el mismo error dos veces Sin embargo, seremos amables con usted Ahora mismo terminará su tormento ¿Lijara? Baja la Calimán del tormento Creo que es suficiente No lo haré hasta que me dé una razón poderosa para suspender el tormento La razón es muy simple Su tormento es absurdo y rudimentario Es de ingenio Es preferible acabar de una vez con Calimán y sus amigos Yo no comprenderé nada, señora Calimán va a ser el propio veldugo de sus amigos El plan de la princesa Jasmine Solín Era diabólico Sugería que Calimán sostuviera entre sus destrozadas manos La soga de la que colgaban Tagasi, Chani y el pequeño Solín Si Calimán no tuviera fuerzas para sostener el peso de ambos Ellos caerían a la acera hirviente El rostro amarillento y enjuto de Lijara Se iluminó con una sonrisa diabólica ¡Ay, señora! ¡Aplena del cielo maravilloso! ¡Maravilloso! ¡Ay, la escala es el maestro del tormento! ¡Ay, por la imaginación de esta honorable señora Jasmin Que la soga les superaran mucho a lo que yo poder pensar! ¡Avino, avino! ¡Avino, avino, avino! ¡Avino, avino, avino! ¡Avino, avino, avino! Debe que sostener la soga de la que colgaran sus amigos Con nuestros dedos estén destrozados No poder insistir mucho tiempo al peso de ambos A poco a poco la soga les balará por sus manos El muchacho de la bella Tachi Caderá en la acera de diente ¡Es maravilloso, maravilloso! ¡Oh, sí, maravilloso! Nunca imaginé que princesa tuviera ideas tan excelentes ¿Estás seguro de que amara al extranjero? ¿Qué dices, no, Mau? Varias veces tener pruebas de ello Varias veces usted ayudará a escapar a Calimán Y esta linda noche yo sorprendí en medio de una caricia de enamorados Las mujeres tenemos almas más sutiles que los hombres para dominar a un enemigo ¡Es cierto! ¡Es cierto! Sobre todo cuando se busquen el tenero de uno cerebro diabólico ¡Ah! ¡Es un hombre al tormento de la crimen! ¿Y qué es, TENAL? Poner las sogas de las que cuelgan los prisioneros en manos de Calimán ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¡Es cierto maravilloso! Eh, ustedes, ustedes vengan para intentar no Poner las sogas de las que se mangan los部位os Pongo a la soga en manos de nuestro presionero Los mozos rápidamente desataron la soga donde colgaban Solín y Tagasi Chani Y sosteniendo los cuerpos, tirando de la soga, avanzaron hacia Calimán Calimán, que había escuchado las terribles palabras de Jazmín, respondió serenamente Escuchen bien, no les basta con matarme ¿Para qué sacrificar las vidas de mis amigos? Yo respeto la parte que me correspondía del pacto Me entregué a cambio de que dejaran a mis amigos en libertad Ahora exijo que los dejen libres ¿Tengo poder seguir nada para el extranjero? El puño de Lon Mao se estrelló con fuerza en el rostro de Calimán Y un hilillo de sangre apareció en la comisura de sus labios Oh, gran cobarde eres, Lon Mao Que golpeas a un hombre indefenso Y yo te mataré ahora mismo, si no ser porque, princesa Jazmín Haber tenido una gran idea para eliminar a los tres Sí, una gran idea para la traición, el crimen y la bajeza Calimán, cuídate de la lengua que no estás en condiciones de protestar Además, si dejáramos en libertad a tus amiguitos Es decir, la denuncia de la policía Y los testigos son más útiles cuando están muertos Eso Entonces, bien, acepto el reto Sostendré entre mis manos la soga donde cuelgan mis amigos Y juro que hasta el último momento de mi vida la soga permanecerá en mis manos La decisión de un hombre para salvar la vida de sus amigos Vence cualquier obstáculo Derme la soga Obedecer, adorable, princesadero Colocar la soga entre sus manos Los mozos tiraron de la soga colocándola entre las manos de Calimán Presionándola fuertemente para sostener los cuerpos de sus amigos Calimán no pudo conterer un gemido de dolor Al sentir el roce de la soga áspera entre sus manos heridas Miren, miren, miren Las manos de Calimán Ságran a la frente A soga no es poder existir mucho tiempo Todo el tiempo que sea necesario Lo juro Calimán con los ojos vendados Sostenía fuertemente entre sus manos heridas La soga de la que colgaban los cuerpos de Tagasi Chani y el pequeño Solín Arriba del recipiente de cera líquida Pero, ¿cuánto tiempo podría Calimán sostener la soga entre sus manos que sangraban? ¿Cuánto tiempo duraría aquel tormento Antes de que Calimán, vencido por el dolor Soltara la soga y sus amigos cayeran a la cera hirviente? Jazmín, Lijara y Lon Mao Sonreían morbosamente viendo el esfuerzo de Calimán Y su fuente como un roble Cualquier hombre después de sufrir el tormento y tener las manos destrozadas No podría sostener mucho tiempo el peso de los cuerpos colgando de la soga Todo es cuestión de esperar a que sus fuerzas terminen Para ser más apasionante este espectáculo Le vemos acerca del muchacho a la bella Tagasi Chani Le descubren el sentido A ser los que vuelven en sí para que danse cuenta de la situación Para que vean como Calimán los bares Dejando desbarar, desbarar Hacia la muerte Segura y horrible Lon Mao arrojó agua fría contra el pequeño Solín Y la joven Tagasi Chani Que agotados por el dolor de estar colgados de las manos Habían perdido el sentido ¡Despertando! ¡Despertando! Deberán estar con los ojos bien abiertos Para presenciar su muerte Al contacto del agua fría Solín y Tagasi Chani recobraron el sentido ¡Despertando! ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Ay, mis manos! Aún estamos ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! El dolor nos hizo perder el sentido ¡Ay! ¿Y Calimán? ¿Dónde está? ¿Qué le han hecho? ¡Ah, Calamán! ¡Ahí la tienen! ¡El cero le caerá! ¡Le dejaron caer a la cera! ¡Viviente! ¡Salín! ¡Mirá! ¡Calimán! ¡Dios mío! Tagasi Chani y el muchacho Desde donde estaban colgados Vieron a Calimán derrumbado en el piso Con los ojos vendados Y sosteniendo entre sus sangrientas manos La soga de la que ellos mismos colgaban Pero... ¿Pero qué es lo que tratan de hacer? ¡Oh, muy sencillo, hermosa! Tagasi Chani Calimán sostiene la soga donde ustedes están colgados Y no les estén mucho tiempo allí Pero... Sus manos le sangran ¿Qué le han hecho? Ah, las tienen destrozadas ¿Por qué se destrozadas? En esas condiciones no podrán sostener mucho tiempo la soga entre sus manos A poco a poco irán esbalando Y ustedes caerán a la cera al viente Calimán Calimán que permanecía apretando fuertemente la soga entre sus heridas manos Escuchó la voz de su pequeño amigo y respondió ¡Calla, Solén! ¡Calla! Que mientras tengan un soplo de vida No soltaré la soga No los dejaré caer en la cera y de viente Calimán, tengo miedo Paciencia Serenidad y paciencia, Solín Mucha paciencia La cuerda resbaló un poco de las manos de Calimán Las heridas manaron más sangre Y parecía que Calimán, víctima de intensos dolores, soltaría la soga Los cuerpos colgantes de Tagashi Chan y el pequeño Solín Se balancearon peligrosamente Bajando un poco más hacia la cera hirviente Calimán, Calimán No nos deje caer Por piedad Por piedad Descuiden Descuiden Que no soltaré la soga No, no lo arre Pero este que despedada voy a despedir Esbalar un poco de sus manos Después será otro poco más a más Hasta que usted mismo Deje caer a sus amigos a una muerte segura ¿Tendrá fuerzas Calimán para soportar entre sus recias manos La soga de donde cuelgan sus amigos Ahora que las tiene destrozadas ¿Cómo podrá evitar la muerte en la cera líquida? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el Tigre de Hong Kong Y recuerde, donde se haya una injusticia que reparar O la emoción de una aventura O la belleza de una mujer Ahí está Calimán El hombre increíble Esta fue otra radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora Por RCN